Hola a todos y bienvenidos un día más a Genshin Impact. En el vídeo de hoy, gente, vamos a estar completando el tercer Meccano Puzzle que tenemos en el evento Meccano Puzzle de Moción Perpetua. Pero antes me gustaría pediros a todos que os suscribáis al canal, ya que es la mejor forma que tenéis de apoyarlo. Además, dejar vuestro like y compartir el vídeo. Lo primero que vais a tener que hacer es cambiar los niveles y vais a tener que ir al nivel inferior. Vendremos aquí a la posición 4 y pondremos este engranaje. Perdón, posición 3. Ahora, vamos a ir a la posición 5 y vendremos a este engranaje de aquí. Y por último, posición 7 y vendremos a este otro engranaje de aquí. Ahora, subimos a la posición 6, cambiamos el nivel a nivel superior y pondremos este. Y por último, vamos a ir a la posición 4 y pondremos este de aquí. Y con esto habremos resolvido este puzzle. ¿Vale, gente? Así que chicos, espero que el vídeo os sea de ayuda. De ser así, suscríbete al canal y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao!